La Fundación Provincial de Cultura ha hecho público el calendario de audiciones que se llevarán a cabo por parte del propio profesorado de cada centro. En la prueba, el alumnado podrá interpretar una obra o movimiento del autor y composición que libremente elija. En Algeciras, las audiciones serán el día 9 de mayo en el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras. En la línea de la Concepción se celebrarán el mismo día 9 en el Conservatorio Muñoz Molleda. Los criterios para la selección de los participantes que se tendrán en cuenta por parte del profesorado de este encuentro se agrupan de forma genérica en tres grandes bloques como son Cuestiones Corporales, Técnicas y de Estilo y Musicalidad, es decir, interpretativas. La relación de músicos admitidos se publicará en la página web de la Fundación Provincial de Cultura en la segunda quincena del mes de mayo, una vez concluida la fase de selección. 50 jóvenes participarán en la tercera edición del Encuentro de Jóvenes Estudiantes de Música, que nuevamente tendrá lugar en El Bosque. Allí recibirán clases magistrales a cargo de profesores de prestigio como los violinistas Vladimir Dimitrienko y Luis Miguel Díaz, Jerón Irelen, profesor de viola, Nonman Lasblisky de violonchelo, Francisco Lobo de contrabajo y José Luis López de orquesta.